¡Nos pone a los tres 3! ¡Tres! ¡Dios! ¡Sama! ¡No esỏe que se fría con marunguí! ¡No, marrón! ¡No, marrón! ¡Dos! ¡No! ¡No! ¡Five! ¡Sin! 3, 7, 8, 9, 10 A ver si te voy a enseñar a mi mamie. Mamie, ¿verdad? 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10